Bien loco estamos todos Uh, la hierba está rica Uh, la yale está en rica Ay, rico, rico, rico Ya que rico Estamos activos, activados Ella me quiere con el agua Y la mojo sin paraguas Ella está ruda, una locura Sin ternura y sin fumo yo me río Y te digo márcame Sienta el loco, sienta el loco Sienta el loco, siente Oh, nipping Quiero bronca, tinga No te rías con la chuca Sienta el loco, sienta el loco, sienta el loco Siente, loco Siente, loco, siente, loco Siente, loco, siente, loco Siente, loco, siente, loco Uh, la hierba está rica Loco, siente, loco, siente, loco Siente, loco, siente Uh, la yale está en rica Mami, bájate al panty Ella tengo ganas de ponerte loco Uh, mami, bájate al panty Que ya tengo ganas de ponerte loco Uh, con los que hoy te lo hundo Al más allá y a lo más profundo Uh, una patria y salimos de este mundo Yo no me vengo en 30 segundos Uh, la hierba está rica Uh, la yale está en rica Uh, la hierba está rica Uh, la yale está en rica Ay, rico, 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 ya que rico Estamos activo, activao Sienta el loco, sienta el loco Siente, loco, siente, oh Ni ping, quiero bronca Tinta, no te rías con la choca Siente loco, siente loco, siente loco, siente loco Siente loco, oh Oye Blaster, tú vas a ver que esta mierda se va a pegar. Me puse a mover nalgonete. Chao.